... El Ayuntamiento de Calatayud aprueba justificaciones de convenios con asociaciones por valor de 44.000 euros. El Ayuntamiento de Calatayud ha dado el visto bueno en Junta de Gobierno local... ...a la justificación de 11 convenios realizados con asociaciones de la ciudad en el último periodo del año. Son colaboraciones económicas por las que el Ayuntamiento bilbilitano... ...financia a través de una ayuda un programa concreto o los gastos generales de la entidad a lo largo del año... ...con lo que estas asociaciones culturales y deportivas llevan a cabo actividades dinamizadoras en Calatayud. Estas ayudas están reguladas en el plan de subvenciones del Ayuntamiento y se entregan anualmente. Así pues, en la última Junta local ya se han aprobado estas justificaciones de convenios... ...con Organización Juvenil Española, Grupo Scout Claret 153, Coral Bilbilitana, Coro Juvenil Acusta Bilbilis... ...Atria de Fruticultores, Asociación Protectora de Animales Armantes, Grupo de Jotas Virgen de la Peña... ...Asociación Cultural El Juglar, Escuela de Jotas Rondalla Bilbilitana y Agrupación Musical Pascual Marquina. Son convenios tanto de mantenimiento como de formación. Y ya se ha abierto el plazo para presentar las ofertas de cesión a la Casa de las Aguas. El Ayuntamiento de Calatayud ha licitado la cesión de uso de la Casa de las Aguas. Se trata de un edificio que recientemente ha sido utilizado para actividades medioambientales, culturales y lúdicas. Los interesados en presentar ofertas pueden hacerlo hasta el día 17 de enero... ...concretamente hasta las 2 del mediodía en el Ayuntamiento Bilbilitano. Los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas pueden consultarse en la plataforma de contratación del sector público. La Casa de las Aguas cuenta con una superficie construida de 295,57 metros cuadrados... ...en dos plantas y sótano también, incluida dentro de una parcela de 2.096 metros cuadrados. El Ayuntamiento ha marcado el importe de licitación en 2.225 euros al alza. Son criterios valorables para su adjudicación, el importe anual ofrecido... ...y también el proyecto de actividades que la empresa proponga realizar. La duración de esta cesión será de un año con posibilidad de prórroga por otro año más. Y hasta aquí ha llegado nuestro informativo diario. Les deseamos que pasen un feliz día.